¿Qué tal amigos? En esta ocasión hablaremos de un monumento del sur de la ciudad que honra a un expresidente. Me refiero al monumento a Álvaro Obregón. Como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, en la época virreinal, el convento carmelita de San Ángel contaba con una extensa huerta, en la cual los frailes cultivaban árboles frutales. En el siglo XIX y debido a las leyes de reforma, dicha huerta fue fraccionada y vendida, dando pie al paulatino poblamiento de los terrenos y al surgimiento de nuevas colonias como la Chimalistak ya en el siglo XX. En 1921 se mandó prolongar la avenida de los insurgentes hasta San Ángel para comunicar mejor de hecha población con la Ciudad de México. Sin embargo, ello significó la división de un pueblo hasta entonces unido en dos zonas, San Ángel y Chimalistak. En lo que quedaba de la gran huerta carmelita se estableció el restaurante campestre La Bombilla, frecuentado por la clase política de la época. Tal fue el caso de Álvaro Obregón, quien acudió a una comida el 17 de julio de 1928, por invitación de los legisladores de Guanajuato para celebrar su reciente reelección a la presidencia de México. Como sabemos, ese sería su último acto, ya que durante la comida fue asesinado por José de León Toral, en un magnicidio que, como todos, estuvo y está lleno de polémica. Para sucederlo, fue nombrado presidente interino Emilio Portes Gil. Años más tarde, en 1934, durante la presidencia de Abelardo Rodríguez y a instancias de Aaron Sainz, regente del Distrito Federal y amigo personal de Obregón, se convocó un concurso para la realización de un monumento en honor al caudillo sonorense, resultando ganadores el arquitecto Enrique Aragón Echegaray y el escultor Ignacio Asunzolo. El monumento, en estilo Art Deco, fue construido justo en el lugar en donde se encontraba La Bombilla. Tiene forma de una gran pirámide trunca sobre un basamento circular. Además, en su fachada, así como en sus otros tres lados, tiene adosados conjuntos escultóricos de Asunzolo, que representan a la agricultura, la industria, así como los campesinos y obreros de México. Además, en la parte superior, cuenta con un pequeño mirador. En el interior se colocaron esculturas, la principal de Obregón, así como otras dos de soldados revolucionarios. Y también se colocó, conservado en un frasco de formol, el brazo derecho cercenado de Obregón, el cual provocó mucho morbo y también muchas visitas. Finalmente, el monumento fue inaugurado el 17 de julio de 1935, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Además, se rebautizó a San Ángel como la Villa Álvaro Obregón, sin mucho éxito entre la población. Muchos años después, en 1989, los descendientes de Obregón decidieron retirar el brazo y cremarlo, por lo que ya no puede ser visitado. Pero sí el monumento y su mirador, que junto con el Parque de La Bombilla se han vuelto íconos del sur de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.